Pero siempre nos preocupa. El tema es que quien tiene que trabajar ese tema es la Fiscalía, no nosotros. Si hay una presunción delictiva, eso lo tiene que ver la Fiscalía. Y ellos tienen que reunirse, es que existen los elementos de convicción que requieran para iniciarle un proceso. Mientras tanto, yo le pido a la Fiscalía, como le pido todos los días, fiscales, por favor, trabajen, ustedes ganan bien, tienen buenos sueldos, ¿podrían, por favor, ser más diligentes y trabajar más y acelerar los procesos en la Fiscalía? ¿Cuándo encarcelarás a Tupinqui? La congresista de Cambio Democrático, Susel Paredes, destruyó a la Fujifiscal Patricia Benavides al pedirle a la señora que trabaje y no baguee, lo mismo que les ha pedido a todos los fiscales, pues ellos ganan bien y tienen buenos sueldos, por lo que podrían ser más diligentes y trabajar más para acelerar los procesos en la Fiscalía, para que no demoren tantos años, ya que desde Keiko Fujimori hasta Susana Villarán, los procesos han demorado por año. Además, resaltó que la ley debe ser igual para todos y eso le corresponde a la Fiscalía. También aseguró que no sabe qué hace la Fiscal de la Nación, pues tendría que poner a trabajar a todos sus fiscales. Si encuentra que hay un delito y hay una noticia criminal que se ha difundido a través de los medios mermeleros, la Fiscal Bamba debería hacer que trabaje la Fiscalía, pues son los fiscales los que tienen que investigar si hay elementos de convicción para un delito. A continuación te mostramos el video. Quería saber si Cambio Democrático va a apoyar esta censura. Es al revés, Cambio Democrático Juntos por el Perú es el que está impulsando la censura porque el congresista que la ha redactado es Roberto Sánchez, así es que yo por supuesto también voy a firmar esa moción. ¿Por qué? Porque el presidente del Congreso tiene que ser una persona que genere el más amplio respeto de la ciudadanía. Y son muchos temas diferentes, administrativos, penales, policiales, éticos. Entonces eso, al margen, yo no tengo nada personal contra el señor Soto, por el contrario. Sin embargo, es la figura que nos representan los 130 congresistas. Entonces esta persona que esté enfrente de la presidencia del Congreso tiene que ser una persona que no tenga estos problemas. Ahora, ¿esta decisión de la Corte Superior del Cusco para que el presidente del Congreso vaya a juicio oral por el pago de la reparación civil por el proceso de Zafa es un elemento más, digamos, que abona respecto a esta moción de censura que se está proponiendo? Claro. No solo eso. Yo que he trabajado en municipalidades, ¿no? Una construcción ilegal tiene un proceso administrativo sancionador, pero después hay que hacer un procedimiento ante el Poder Judicial para la demolición. Entonces tendremos que ver cuánto va a tomar ese proceso, mucho más que su propia gestión en la presidencia del Congreso. Ese no es un tema que se va a solucionar ahorita. Además está construido, ¿no? Aquí en Barrios Altos tenemos cantidad de depósitos ilegales, construidos ilegalmente y que demoran cantidad de años para demolerse. Pero ya se hizo la construcción que le hace daño a una zona monumental como es Barrios Altos. Igual allá. Entonces, todos estos hechos en realidad nos ponen en una situación muy complicada a los congresistas porque lamentablemente es el que nos representa. Es la mejor persona para que nos represente a los 130 y en mi opinión ya no. Bueno, ¿cómo ha tomado la bancada de Cambio Democrático esta situación generada con la Congresa Sigrid Basán en la Municipalidad de Comas, donde recibió expresiones agraviantes durante esta visita que realizó? Bueno, somos muy conscientes que la congresista ha sufrido un abuso de autoridad y uso desproporcionado a la fuerza de parte de la fuerza de serenazgo de Comas. O sea, poner 15 personas de su unidad de control de espacios públicos para detener a una mujer es un exceso. Y segundo, nosotros, las congresistas, tenemos derecho a hacer inspecciones inopinadas. No entiendo por qué la negativa del alcalde recibir a la congresista, cuando además le pidió hace 15 días que la reciba. Entonces, yo creo que también los alcaldes deben merecer respeto a los congresistas, que también somos elegidos por el pueblo igual que ellos. Entonces, si nosotros estamos cumpliendo nuestra labor de fiscalización, yo creo que los funcionarios municipales deben recibirnos. Eso es lo que manda la ley. ¿Se podría aplicar aquí en el Perú alguna de las medidas del presidente salvadoreño Bukele, como lo ha planteado el presidente del Poder Judicial? ¿O la realidad del Perú es distinta? La realidad del Perú es distinta y además el gobierno de Bukele tiene controlado todos los poderes del Estado. O sea, él está actuando con todo el poder, de todos los poderes. Y eso es muy peligroso. Las democracias se fundamentan en el equilibrio de poderes, en la independencia de los congresos, en la independencia del Poder Judicial, en la independencia del Ejecutivo. Pero si todas las fuerzas se concentran en el Ejecutivo y todos van a tener una posición que inclusive se aleja de los instrumentos internacionales que ese país ha suscrito, es problemático. Yo creo que en el Perú nuestra realidad es muy distinta. Es muy distinta. Tenemos un incremento en el crimen organizado. El crimen organizado tiene unas determinadas especialidades. Y yo creo que lo que tenemos que hacer más bien es pensar cómo reforzamos la presencia policial. Y aquí voy al tema de la policía del orden y la seguridad. ¿De qué sirve contratar a personas que van a estar educadas durante seis meses, que es totalmente insuficiente para enfrentar al crimen organizado, que es complejísimo, que está armado con armas potentes de última generación, tienen carros de alta gama, sistemas de comunicación superiores de la policía y encima le vas a poner a un policía entrenado seis meses? Eso no sirve. Lo que he dicho, les he dicho ya creo ayer, es que tenemos un sistema de horarios de la policía del 24 por 24, 24 por 48. Si se elimina eso y la policía se dedica solo a su función policial, tendríamos 140.000 policías mañana en las calles. Porque todos estarían haciendo su trabajo todos los días. No que estamos trabajando a las mitades. Tendríamos 70.000 policías en la calle mañana si se elimina el 24 por 24, el 24 por 48 y todas esas cosas. Y además ya no permitiríamos que la policía esté haciendo trabajos de seguridad en discotecas, en sitios donde también el crimen organizado ronda. Entonces necesitamos más bien organizar mejor a nuestra policía. Y yo voy a, como parte de la Comisión de Defensa, y si será necesario tendré que presentar un dictamen en minoría, más bien para fortalecer a nuestra policía, para mejorar la calidad de su educación y para que todos entreguen únicamente a la única función, la más importante que tienen, que es cuidar a la ciudadanía. Congresista, buenos días. Respecto a la situación del congresista Guillermo Bermejo, ¿se ha conversado en la bancada sobre estas denuncias periodísticas que lo mencionan a él? Lo que entendemos nosotros es que en base a esas denuncias periodísticas la fiscalía tendrá que tomar o no acción. Porque somos los congresistas, no somos titulares de la acción penal. Es la fiscalía. Entonces más bien que la fiscalía haga su trabajo. Eso es lo que personalmente yo pienso, ¿no? Pero siendo parte de su bancada, ¿les ha preocupado? Pero siempre nos preocupa. El tema es que quien tiene que trabajar ese tema es la fiscalía, no nosotros. Si hay una presunción delictiva, eso lo tiene que ver la fiscalía. Y ellos tienen que reunirse, es que existen los elementos de convicción que requieran para iniciarle un proceso. Mientras tanto, yo le pido a la fiscalía, como le pido todos los días, fiscales, por favor, trabajen, ustedes ganan bien, tienen buenos sueldos. ¿Podrían, por favor, ser más diligentes y trabajar más y acelerar los procesos en la fiscalía? No, que demoran años y años y años. Desde Keiko Fujimori hasta Susana Villarán y por todo el mundo, los procesos demoran años. Entonces, por favor, diligencia a la fiscalía. ¿Qué le parece que hayan denunciado constitucionalmente al exministro de Trabajo, Adrián Zen, por un presunto pago irregular a la salud que se llevó a cabo este año con mucha facilidad, 41 millones de soles por las pruebas rápidas aparentemente sobrevaloradas en la época de la pandemia? Bueno, también tiene que investigarse, ¿no? Y es una denuncia constitucional, pero si eso implica que es un delito, entonces tendrá que verse. Para mis amigos la ley, para mis enemigos la ley, siempre, para todos. Justamente cuando era para los amigos la ley, justamente, pero usted tiene su bancada parlamentario Berbejo, que está siendo muy cuestionado. ¿Por qué primero no ven esa situación y después ven lo segundo, congresista? Porque no nos corresponde, le corresponde a la fiscalía, pero yo no sé qué hace la fiscal de la Nación. Tendría que hacer poner trabajar a sus fiscales. Si ella encuentra que hay delito y hay una noticia criminal que se ha difundido a través de los medios, que trabaje la fiscalía. Yo no le voy a hacer la chamba en la fiscal. Los fiscales son los que tienen que investigar si hay elementos de convicción para un delito. Hay en las democracias el principio de separación de poderes. Yo no puedo intervenir en la fiscalía. Solo puedo exigirle que cumpla bien su trabajo. Eso se lo exijo. Y así, cuando hay dudas, cuando hay necesidad de iniciar un procedimiento penal, entonces, que haga su trabajo como titular de la acción penal la fiscalía. Eso es lo que digo como congresista de la bancada, del congresista Berbejo. ¿El modelo Bukele se puede implementar en el Perú, sabiendo que la delincuencia está sobrepasando los límites? No. No se puede implementar en el Perú, porque además ese modelo se basa en la concentración de todos los poderes en el presidente. ¿Queremos eso? ¿Queremos una dictadura civil en el Perú? Yo creo que no es el modelo que... Nosotros necesitamos que los 140.000 policías estén todos los días en la calle. No tener la mitad trabajando. Con eso, 140.000 policías en la calle y poniéndole más recursos tecnológicos a la policía, vamos a poder enfrentar el crimen. ¿Alguien de alguna cárcel del Perú ha salido mejor cuando sale de la cárcel? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? En prevención, en investigación y también darle un carácter retributivo a las penas. ¿Qué hace el condenado por su víctima? Entonces, para empezar, que pague la reparación civil. Pero creo que ni Fujimori ha pagado la reparación civil que debe. Imagínense. Pero justamente la propuesta de Bukele o lo que él ha hecho en El Salvador ha sido muy aplaudida casi por toda Latinoamérica y lo toman como ejemplo. ¿Por qué no se podría tomar como ejemplo eso que él ha hecho en su país acá en Perú? Sabiendo que de repente es muy diferente, ¿no? O algo similar, ¿no? Es que no se condice con los principios que tiene la propia función de la pena. He visto que han condenado a un líder de una de las pandillas a 600 años. Y ya. La función de la pena, según la Constitución, es resocializar, recuperar al delincuente. Con 600 años, por supuesto que va a estar muerto el señor. Es cadena perpetua. Entonces, ¿está funcionando la cadena perpetua? Fíjate yo que he estudiado actualmente los casos de violación sexual de menores. El segundo delito con más presos en el Perú es violación sexual de menores con cadena perpetua. ¿Ha disminuido? No ha disminuido. El tema con Bukele es un tema que genera una sensación de seguridad. Genera una sensación de seguridad. Pero vamos a ver. ¿En cuánto tiempo ha construido la cárcel? ¿Le han hecho una fiscalización a los contratos para que sea esa cárcel tan rápida? ¿Con esas condiciones? No se olvide, la concentración del poder le da un espacio a la corrupción también, ¿no? Hay que estar atentos. Yo no estoy de acuerdo. Muchas gracias a todas. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Susel Paredes? ¿Crees que la fiscal Bamba le haga caso y se ponga a trabajar? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.